Ya, empezamos. Bueno, yo empiezo a enamorarme de la bici y del bicicross por mi familia, porque mi hermano un día pasó por la pista, menos mal pasaron por ahí en el barrio Belén y él vio niños montando y dijo, yo qué, porque empezó con lesiones muy, muy fuertes, con una enfermedad muy tenaz, con mi lesión que me ha alejado más tiempo de mi carrera deportiva y también tener a tu pareja con ese mismo sueño. Al principio es impresionante, porque al principio ese no era el plan, el plan era que él se cambiara nacionalidad, porque él quería vivir aquí, porque quería formar una familia acá y eso añadió su pasión, al principio era para la pista, ahora terminamos los dos clasificados a unos Juegos Olímpicos en BMX. Él sí que me empujó, me empujó para hacer Juegos Olímpicos tenaz. Yo creo que entre los dos fuimos dando pasos por el otro y empujando, si puedes, ese día que tú estás desmotivado, entonces yo te empujo, tú también lo puedes hacer, vamos a hacerlo juntos. En pandemia sí que fue una gran ayuda, porque era entrenar para nada, entrenar sin objetivos, sin carrera, sin saber qué iba a pasar. Pero entre los dos sí que nos ayudamos, nos empujamos, empezó a correr por un país, un país que se enamoró, un país que lo acogió, que lo adoptó y terminó representándolo de la mejor manera, entrando a una selección, dándole puntos a un país y terminó clasificando a unos Juegos Olímpicos, que es impresionante. O sea, decir que tu esposo también clasificó a unos Juegos Olímpicos es enorme. Tu bicicleta finalmente es tu compañera de aventuras, tu compañera de ese reto, es la que te va a ayudar a lograr algo. Entonces, para mí es muy importante. Nosotros venimos desarrollando la bici muchos años. Esa primera bicicleta de Juegos Olímpicos de Londres, yo creo que nadie tenía una bici como esas, de tantos desarrollos, tantos prototipos, ir y venir junto a un equipo. Y después en Río, Vince me ayudó muchísimo en esa parte, desarrollo de ese marco de Londres a Río, cómo lo vamos a cambiar, porque mi estilo ha cambiado, porque el deporte ha evolucionado y la marca tiene que evolucionar también junto a ese gran paso que está dando el BMX Mundial y así lo hicimos. Igual para este nuevo ciclo olímpico a Tokio, cambiaron muchas cosas. La tubería, si era una bici increíble, ahora es el Fórmula 1 del BMX Mundial. Y eso ha sido gracias a mucha gente que también ha aportado. Y horas de sentarnos, de rayar, de bien sin ir yo sentarnos con un cuaderno. ¿Qué vamos a hacer para que la bicicleta verdad funcione? Vamos a testearla, necesitamos esto para los primeros pedalazos, esto para los saltos, esta rigidez para que se transfiera a nuestra potencia. Es de verdad un trabajo minucioso junto a un equipo de gente muy tesa, que conoce también el deporte hace muchos años y que quiere mucho la marca. Ingenieros que han aportado muchísimo también a este desarrollo y nos han escuchado en otros también los atletas. Entonces, por eso yo creo que es un éxito estos marcos. Y lo más bacano es que ya va a ser comercial, ya no es solo para nosotros, para los Juegos Olímpicos, sino que va a ser ya para todo el mundo. Y lo que nosotros vamos a montar en Tokio se va a vender y lo van a tener en las tiendas. Entonces, eso es lo más bacano. Y yo puedo decir que es el mejor marco de aluminio del BMX del mundo y es colombiano y desarrollado por colombianos, es genial. Para mí los Olímpicos han sacado lo mejor de mí. Me han hecho dar cuenta que soy capaz de hacer lo que soñé y lo que imaginé desde los cinco años que dije que quería ser la mejor del mundo. Hay una historia muy grande detrás y cosas que la gente no ve y es un resultado lindo. Y yo le quiero decir a todo el mundo que se puede. Si lo quieres realmente busca la forma de hacerlo, que esa llama debe estar encendida todo el tiempo. Los Juegos Olímpicos no son, de pronto no definen mi vida, pero sí me han dado las herramientas para mi vida profesional incluso y personal. A todo el mundo sí se puede. Si lo quieres vas por él. Las oportunidades y las puertas tú las tienes que abrir, nadie te las abre. Y los sueños sí se pueden hacer realidad. Si trabajas y crees en ellos, sí se puede hacer. Gracias. 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 Gracias.